Pa' que, pa' que, pa' que Ella me llama pa' que le dé Dura o cuando cae la noche me busca pa' que le dé lo suyo Ella me llama pa' que le dé Dura o cuando cae la noche me busca pa' que le dé lo suyo Vente conmigo que esta noche mami nos vamos tú y yo pa' allá En la discoteca chulería tan fresca Ella quiere que la salga a casa Zúmbate mami ese guía es lo que Gio te guíe Mami que esto se pille Au, 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 pa' que la nena se brille De todo ella es la killer la que se que se pille Este es pa' mi corío, tamo encendío Este es lo mío Ahora todo el mundo a trabajo Vacila lo que traigo, baby sin atraso Vente conmigo que esta noche mami nos vamos tú y yo pa' allá En la discoteca chulería tan fresca Ella quiere que la salga a casa Ella me llama pa' que le dé Dura o cuando cae la noche me busca pa' que le dé lo suyo Au, 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 au Dura o cuando cae la noche me busca pa' que le dé lo suyo Au, 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 auctioneo Hermosa a mi me ha flechao Con su escote grande a mi me ha cautivao Mami violento, nada de cuento Ese cuerpecito no lo ponga lento Cara de sexo, esto es que veo Dame la receta mami de tus besos A ella le gusta que le meten flow Escuchen cabrones, estoy puesto al dembol Ella enamora, ella cautiva Abajo pantalón, arriba camisa Esa nena hermosa a mi me ha flechao Con su escote grande a mi me ha cautivao Ella me llama pa' que le dé Me busca pa' que le dé lo suyo Ella me llama pa' que le dé Duro cuando cae la noche Me busca pa' que le dé lo suyo Ella me llama pa' que le dé lo suyo Ella me llama pa' que le dé lo suyo Eso soy yo Estoy pequeño G.O.O.O.O說 Junto a Dilo Chris Young Billy Campbell de producer Que lo está controlando Una más De Black Sun Music Houston Pequeño G.O.O.O Pa' que, pa' que